Aquí está el premio, la fuente de chocolate. Y aquí están los marcadores especiales, pero nada de manos. No pueden tocar los marcadores. ¿Están listos? Ok, entonces empecemos. El tiempo empieza. Necesito agarrar los marcadores con los dientes. Ay, es muy difícil. Qué difícil tarea. Lo lograré, no importa qué. Ajá, lo pude hacer. Muy bien, soy excelente. Ya casi han dibujado todos. Ay, tengo que apurarme y hacer lo mejor que pueda. Ajá, mi dibujo es el mejor de todos. Ay, qué difícil es esto. Pero lo estoy haciendo lo mejor que puedo. Así que lo haré con cuidado y lo voy a lograr. No, no sale muy bien, pero tengo una idea. Así que voy a intentar dibujar de esta manera. Así saldrá mejor. Miren. Sí, ahora al parecer lo he logrado. Ay, no. Me voy a caer ahora. Eso es lo que te pasa por tonta. No tiene nada de gracia. Ahora les voy a mostrar. Tengo que imaginar algo nuevo. ¿Qué puedo hacer? ¡Ah! ¡Ya sé! Voy a tomar esta pluma y le haré cosquillas en la nariz. ¡Hasta que salude! ¿Qué hiciste con mi dibujo? ¿Y yo qué? Esto en realidad no es gracioso. ¡Toma esto! ¡Qué asco! ¡Uh, saliva! Además manchó mi obra maestra. ¿Qué te pasa? ¡No puede ser! ¡No hagas eso! ¿Por qué haces eso? ¿Y tú también? ¡Mira esto! Bien, 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 chicas. El tiempo se ha acabado. Así que ahora... ¡Sí! ¡Mira mi dibujo! Pues yo tuve un pequeño inconveniente. ¡Ay, qué horror! Es el peor. No está nada lindo. Así que el premio será para... ¡Para tu dibujo! ¡Sí! ¡Te felicito! ¡Eres la mejor! ¡Guau! ¡Es una verdadera fuente de chocolate! ¡Me encanta! ¡Es delicioso! Nosotras también queremos probar. Así que... ¡Lo tomaremos como agua! ¡Guau! ¡Realmente es delicioso! ¿Por qué se lo han acabado? ¿Por qué hicieron eso? ¡Ay, qué perro tan lindo! ¿Qué? ¿Es una caca? ¿Estás listo? ¡Empiecen! ¡El tiempo ha comenzado! ¡Ok, chicos! ¡Vamos! ¡Gosil! ¡Eso puedo hacerlo yo! ¿Vieron? Ahora puedo tomar el marcador mucho más fácil. Ahora empezaré a dibujar. ¡Mmm! ¡Tengo una idea! ¿Y sí? ¿Hueles mi piel? Sí, pues tiene un olor muy fuerte. Y... Pues... Voy a pintar con los dedos de los pies. ¡Ni siquiera puedo respirar! ¡Muy bien! Ahora ya tomé el marcador y empezaré a dibujar. ¡Ah! ¡Y yo voy a pintar con mis codos! ¡Ajá! Lo voy a hacer lo mejor que pueda. ¡Ajá! ¡Ups! ¡Uy! ¡Mi marcador se fue volando! ¡Necesito tomar un hodo nuevo urgentemente! ¡Oh! ¡Pero! ¡Mónica ya ha terminado de dibujar todo! ¿Cómo lo hizo tan rápido? ¡Se acabó el tiempo! ¡Entregue sus obras maestras! ¡Ah! Pues... No está tan mal. ¡Oh! ¡Wow! ¡Ese es excelente! ¿Cómo lo hiciste? ¡Ay! ¿Dónde estoy? ¡Oh! ¡El dibujo! ¡Claro! Eh... ¿Qué tal? ¡Oh no! ¡Uy! ¡Es horrible! ¡Toma esta caca! ¡Vamos! 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 ¡Ay no! ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¡Qué asco! ¿Tendré que probarlo? ¡No, no! ¡No quiero! ¡Lo haré! ¡Ah! ¡Pero esto es delicioso! ¡Mmm! ¡Es chocolate! ¡Me comeré toda la caca! ¡Realmente es deliciosa! ¡No lo podrán creer! Por eso... ¿Qué tal si... ¡La prueban! ¿Qué les parece? ¿Quieren un pedazo también? ¡Pruébenlo! ¡Pruébenlo! Bueno, pues a mí me encantó. ¡Ahora les espera una nueva tarea! ¡Dibujen un pez! ¡Y lo harán con salsas! ¡Son realmente deliciosas! ¡Así que les deseo a todas mucha suerte! ¡Porque el tiempo va a empezar ahora! ¡Voy a empezar con la salsa de queso! ¡Será un buen color! ¡Y aparte es amarillo! ¡Me encanta! ¡Y después rojo, verde y blanco! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Debes ser más cuidadosa! ¡Ay! ¡Lo siento! ¡No quería hacerlo! ¡Tengo que quitarme todo esto y empezar a dibujar! ¡Entonces tomaré la ketchup! ¡Un color tan vibrante y hermoso! ¡Y aparte tiene mucha textura! ¡Justo lo que quiero y necesito! ¡Bueno, pues yo quiero la salsa wasabi! ¡Será perfecta para mi pez! ¡Ajá! ¡Entonces tomo un poco de este color para mi cuadro! ¡Hay muy poco aquí! ¿Por qué? ¡Entonces tendré que tomar otro color! ¿Qué tal el rojo? ¡También servirá! ¡Ajá! ¡Este color junto con este! ¡Y más! ¡Y más! ¿Y qué tal este? ¡Ah! ¡Qué belleza! ¡Pero miren nada más! ¡Qué hermoso pescado estoy haciendo! ¡Y yo todavía no he hecho nada en lo absoluto! ¡Así que voy a empezar a hacerlo con todos mis dedos! ¿Qué les parece? ¡Ah! ¡Pero huele muy delicioso! ¡Ah! ¿Qué tal si lo pruebo? ¡Ah! ¡Realmente es muy rico! ¡Me encanta! ¡Un poco más y será suficiente! ¡Pero es muy delicioso! ¿Qué puedo hacer? ¡Me lo comeré todo! ¡No me importa! ¡¿Qué haces? ¡Ah! ¡Mi dibujo está hermoso! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Qué! ¡Mi dibujo está arruinado! ¡Se acabó el tiempo! ¡Muestra sus dibujos! ¡Muy bien! ¿No está mal? ¿Y qué es eso? ¿Está podrido o qué? ¿No dibujaste nada? ¿Cómo puede ser eso posible? ¡Entonces tú recibirás el pez! ¡Qué mal huele esto! ¡Es simplemente repugnante! ¡Tengo una idea! ¿Y qué tal si lo frío? ¿Estás listo? Parece que... ¡Uy! ¡Me pasé un poco! ¡Lo siento! Tenemos que desminuirlo. ¡Ay! ¡Perdón! Bueno, empecemos a cocinarlo. ¡Está listo! A ver, vamos a probarlo. ¡Ajá! ¡Esto realmente es un verdadero manjar! ¡Es delicioso! ¡Ven a este hermoso gatito! Bueno, pues ahora lo tendrán que dibujar. Así que mírenlo bien. Analízenlo porque lo tendrán que dibujar en sus propias caras. ¡El tiempo ha empezado! ¡Oh! ¡Amo a los gatos! ¡Me encanta su nariz! ¡Y también agreguemos algunos bigotes de gato! ¿Por qué no? ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Y pues las hojitas! ¡Oh! ¡Seré un gato genial! ¡Estoy segura! ¡Ajá! ¡Cinco segundos y todo estará listo! ¡Me haré el delineador en los ojos primero! ¡Y definitivamente la carita quedará simplemente hermosa! ¡Mírenme, Nandi! ¡Al parecer soy toda una profesional! ¡Ah! ¡No! ¡No puede ser! ¡Mírala ahí ya! ¿Tú qué? ¡Sólo mírala! ¡Qué hermosa está quedando! ¡Asustémosla con agua! ¡La llenaremos toda de agua! ¿Por qué hicieron eso? ¡Mi maquillaje está arruinándose! ¡Son muy malas! ¡Fue divertido! ¡Tengo una idea! ¡Eh, Lili! ¡Parece que no se te da bien el maquillaje, ¿no? ¡Déjame ayudarte un poco! Así que... ¡Mira esto! ¡Dibujemos aquí! ¡Y por aquí! ¡Y por allá! ¡Ajá! ¡Listo! ¡Se ve genial simplemente! ¡Un verdadero gato! ¡Muchas gracias, Mónica! ¡Se ha acabado el tiempo! ¡Muestren sus caritas! ¡Ay, Dios! ¡Es horrible! ¿Qué te pasó a ti? ¿Y tú eres un pirata? ¿Por qué eres un pirata? ¿Qué? ¿Un pirata? ¡Ay, Mónica! ¿Qué hiciste? ¡Ay, pero se te ve muy bien! Mónica, has sido la mejor de todas. Así que obtendrás a este hermoso gatito. ¡Qué lindo! ¡Ven aquí! ¡Ay, ay, ay! Parece que tengo alergia, no. No te preocupes, Mónica. Nos preocuparemos de él por ti. ¡Guau, chicas! Nunca he visto tantos ojos de malvavisco. Solo es una lástima que haya tocado solamente uno. No te preocupes. Estoy segura de que será el más delicioso de todos. ¡Deja de reírte, sabelo todo! ¡Toma! ¿Y qué? ¿Ya no podemos reírnos? Necesitamos enseñarle a Emma. ¡Exacto! Tengo una idea para una broma genial. Vamos a maquillarnos un poco. Solo necesitamos echarnos ketchup en el ojo y colocar el ojo en el malvadisco. ¡Ey, Emma! Tengo un problema. ¡Oh, no! ¡Se me cayó un ojo! ¿Qué hago? ¡Me duele mucho! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Un ojo real? ¡Quítalo, quítalo! ¡Oh, chicas! No puedo respirar. ¡Ayúdenme! Tengo un método comprobado. ¡Y él funciona! ¡Hurra! ¡Mmm! Mis gaumitas favoritas son tan deliciosas que estoy lista para comerlas todo el día. ¿Y qué es esto? ¡Dios mío! ¿Un ojo? Chicas, fue divertido, pero Lily pudo haber salido lastimada. No hagan más bromas así. Emma, come rápido tu ojo de malvadisco. Mmm, da. Es delicioso. Solo lamentablemente, solo tengo uno. ¿Quién sigue, Lily? Sin problema. Tengo 10 ojos de malvadisco enteros. Interesante. ¿Y cuántos puedo meter en la boca? ¡Guau! Miren qué cara tan graciosa tengo. ¿Qué opinan? Y ya me comí los 10. Así que es el turno de Phoebe. ¡Por fin! Mis 100 ojos de malvadisco ya me están esperando. ¡Qué delicioso! Perdón, pero me los comí todos. ¿De dónde salen estos ojos adicionales? ¡Guau! ¿Cuántos Twix? Esta vez Lily le tocó la menor cantidad. Solo tiene Twix, pero son tan deliciosos como los demás. ¡Guau, Lily! ¿Tienes hambre? ¡Oh! Parece que Phoebe quedó atrapada, o mejor dicho, bajo el envoltorio de Lily. ¡Se me ocurrió una idea de cómo comer mis Twix! Puedo cortarlo con pequeños pedazos con mi motosierra. Mi papá me la regaló en mi cumpleaños. Es genial, ¿no lo cree? Así podré comer todos mis Twix durante mucho tiempo. Solo un poquito más. ¡Listo! Perdón. Tengo que comer rápidamente antes de que se derritan. ¡Mmm! ¡Qué delicioso! ¿Por qué están mirándome? Vamos a comer. No, no hay problema. A mí me quedaron 10 Twix. Estos son mis chocolates tauritos. Ahora, quitaré los envoltorios y empezaremos a devorar estos deliciosos dulces. ¡Mmm! ¡Qué delicioso! Ahora, tengo una idea. Tengo una botellita de leche guardada. ¡Oh! ¡Lo siento, Phoebe! ¿Te volví a trapar? Mejor quita la cabeza. Así que quiero disolver las barras de chocolate en la leche para ver qué pasa. Genial, ¿verdad? Ahora tengo leche de chocolate y un montón de barras. ¡Es la cena perfecta! ¡Mmm! ¡Qué delicioso! Bueno. Eso es todo. Phoebe, sigues tú. ¡Horra! Es mi turno. Ahora voy a soplar todos los paquetes. Porque abrir 100 Twix llevaría demasiado tiempo. ¡Excelente! Y ahora se me ocurrió una idea genial. Si no juegas, no comes. Mi papá es constructor y yo soy igual que él. A menudo lo veo construir edificios muy alto. Y yo también quiero hacerlo. Tengo Nutella y un montón de Twix. ¡Guau! ¡Miren! ¡Qué alto! Sé que parece muy difícil, pero estoy segura de que yo puedo lograr. Solo pondré un par más y todo estará listo. Chicas, ¿están tramando algo o parece que Phoebe les dio permiso? Phoebe, parecía que tu edificio fue atacado por glotones. ¡Ay! ¡No puede ser! Y ahí va el edificio colapsando. ¡Me estoy cayendo! ¡No! ¡No me quiero caer! ¡Duele! ¡Soy un pajarito! ¡Ay! ¡Soy un pajarito después de todo! ¡Qué miedo! ¡Oh! ¡Cuánto tiempo más voy a volar! ¡Ay! ¡Ya estoy cansada! ¡Veo el suelo! ¡Ay, Lili! ¡Emma! ¡Rompieron mi edificio! ¡Me caí! ¡Pero el casco me protegió! ¡Vaya! ¡Es todo un muro de Pringles! ¡Y Emma tiene una pequeña papita! ¡Qué triste, Emma! ¡Debes comértela de una manera muy bonita! ¡Dale más atención! ¡Prueba todo su sabor! ¡No veo la papita! ¡Así que voy a usar lupa y pinzas! ¡Esta papita se ve muy bien! ¡Incluso demasiado bien! ¡Probemos! ¡Es deliciosa! ¡Fime! ¡Sigues tú! ¡Vamos! ¡Hurra! ¡Tengo todo un paquete de Pringles! ¡Ahora me lo comeré todo! ¡Pero primero tengo que abrirlo! ¡Qué difícil es esto! ¡Necesito un plan! ¡Exacto! ¡Esta sierra definitivamente me ayudará a abrir el paquete mucho más fácil! ¡No abrí! ¿Todo es tan listo para una comida extrema? ¡Vamos! ¡Ahora atraparé todas las papitas! ¡No dejaré ninguna! ¡Esa fue la última! ¡La más deliciosa! ¡Ay! ¡Me estoy desmayando! ¡Algo no está bien con Fime! ¡Pero esa no me detendrá! Después de todo, tengo 100 paquetes completos. ¡Lo haré rápidamente! ¡Qué deliciosas papitas! ¡No puedo detenerme! ¡Menos dos paquetes! ¡Lo siento, Phoebe! ¡Y otro más! ¡Y si me los como al mismo tiempo! ¡Es genial! ¡Ay, no! ¡Ella me va a golpear de nuevo! ¡Claro! ¡Un casco! ¡La vez pasada, Phoebe me ayudó mucho con eso! ¡Ay, ¿qué está pasando? ¡Ay, mi cabeza está estallando! ¡Emma, ¿por qué Lili está lanzando paquetes? ¡Tengo una idea! ¡Hay que derribar ese muro! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Me golpeé con algunas paquetes! ¡Chicas! ¡No puedo levantarme! ¡Me han derribado con papitas! ¡Ay, papitas! ¡Vengan rápido a mi boca! ¡Brócoli! ¡Ay, qué asco! ¿A quién se le ocurrió esto? Lili, te ha tocado el más pequeño. Eres suertuda. No tiene buen sabor. De hecho, es horrible. Sé qué hacer. Tengo que enterrar la semilla. O más bien, plantarlo. Mi abuelita me enseñó. Ahora coltearé un hermoso árbol. Espero que crezcan muchas golosinas de él. Phoebe, ten cuidado. Bueno, vamos a ver qué crecerá allí. ¿Y cuánto tiempo hay que esperar? ¿Mucho? Los árboles generalmente tardan mucho en crecer. Probablemente no crecerá. Phoebe, no eres una gran jardinera. ¿Quieres continuar mientras esperamos el milagro de Lili? Yo, sinceramente, no quiero comer brócoli. No me gusta. Bah, huele horrible. ¿Quién come esto? Necesito lavarlo con algo delicioso, urgentemente. Oh, claro. Olvidé que necesitamos regar la semilla con agua o con algo. ¡Qué tonta soy! Ahora todo saldrá bien. Solo necesito esperar un poco. ¡Uy! ¡Algo está pasando! ¡Tengo miedo! ¡Ay, no! ¡Miren! ¿Es esto brócoli? ¿Y dónde están las golosinas? ¡No quiero brócoli! ¡Pero se ve genial! ¿Qué? ¿Necesito comerlo? ¿Pero cómo? ¡Es horrible! ¡Qué asco! ¡Me siento mal! ¿Por qué se están riendo? Emma, tendrás más que yo. ¿Y por qué cambiar de tema tan rápido? Ahora pensar en algo. ¡Exacto! ¡Miren allí! ¡Sí! ¡Miren! ¡Mejor allá! ¡Ven un unicornio! Ahora tiraré todo el brócoli y les diré que me lo comí todo. Emma, eres una tramposa. Ahora le enseñaremos a Emma. ¡Vamos! ¡Lánzalo! ¡Lánzalo! Chicas, lamentablemente no vieron nada, pero me lo comí todo. Fue genial. Muy delicioso. Emma, tengo una sorpresa para ti. Dejaste un poco de brócoli aquí. ¿Quieres comerlo? No, brócoli apestoso. Fue una mala idea. ¿Qué? ¿Qué están planeando aquí? ¿Traer una serpiente? Le tengo miedo terrible a esos animales. Váyanse de aquí. Fuera de este hospital. Está prohibido. ¿Qué? ¿No puedo entrar al hospital con una serpiente? ¡Qué pesadilla! Hola, Justin. Voy con el almuerzo. Tu sopa favorita, aquí está. Adiós. Ah, este cocinero me dio una gran idea de cómo llevar a mis adorables caracoles. Necesito ponerlos en este plato, así, y así estarán escondidos. Ahora tengo que ponerme un disfraz de cocinera. Obviamente, así no me descubrirán. Muy bien. Ajá, me gusta. No pensé que se me viera tan bien. Bueno, vamos, tengo que actuar muy normal. Hola. Pensé que ya había ido a alimentar a los pacientes. Bueno, puede pasar. He traído la comida. ¿Quién quiere probar? Hay muchas cosas deliciosas. Aquí está mi amiga Nancy. Hola. Pues tenemos este delicioso arroz. Muy bien. Puedes tomarlo. Ay, de nuevo arroz. No, no quiero. Aunque, tengo un plato especial para ustedes. ¿Quién piensa de los caracoles? No, 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 mentiras. Estoy bromeando. No le dé daño a mis queridos amigos. Oh, gracias por dejarnos pasar. Entonces, ¿tiene un lindo bebé allí? ¿Puedo echarle un vistazo? Tengo un juguete para él. Mire, qué hermoso es. A él le encantará. ¿Es un mono? Lo siento. ¿No ve que aquí está escrito? Toda clase de animales o mascotas están prohibidas. Váyase. Oh, man. ¡Madre mía! ¿Quién es esa hermosa paciente que ha venido a nosotros? No puedo dejar de mirarla. Hola, chicos. No peleen por mí. Enveré un beso volador a cada uno de ustedes. Gracias por dejarme pasar. Tomen sus besos. Ay, me mató esta mujer. Nunca había sido tan simple entrar a un hospital. Ay, santas abuelitas, qué diosada de sentido de los cielos que ha venido a mi habitación. Hoy, sorprendentemente, he recibido demasiada atención, aunque solo quería llevar a mis adorables animalitos al hospital para no sentirme tan sola mientras me recupero. Hablando de mis queridos amigos, aquí están. Míralos. Son adorables hámsters. ¿Qué le parecen? ¿No le parecen lindos y tiernos? ¿Qué? No puede ser. No me pienso quedar aquí con esta loca. ¿Para qué quiere esos hámsters? ¡Alto! ¿Viste que no se pueden tener animales aquí? Entonces, dame la rata. No se puede. Está prohibido aquí. Entiendan. Definitivamente no puedo dejar mis queridos cucarachos. Necesito pensar en algo urgente. ¡Exacto! Se me ocurrió una idea genial. Voy a poner los cucarachos en mi cabeza como si hubiera tenido un golpe. Ahora tengo un chichón. Perdón. Mire, disculpe. Me pasó esto. Me cayó un palo en la cabeza y ahora tengo este chichón. Hola, querida vecina. Hola, mi nombre es Rachel. ¿Y qué te pasó? ¿Te lastimaste la cabeza? ¿Esto? Uf, no. Solo escondí a mis pequeños amigos, a los que no podían dejar pasar aquí. Mira, te los mostraré. Estos son mis queridos cucarachos. ¿No te gustan las cucarachas? No puedo creerlo. A todos les gustan. Permíteme mostrarte lo que pueden hacer. Son tan geniales. ¡Qué asco! ¿A dónde vas? Tu brazo está roto. Espere. Animales no están permitidos aquí. Lo siento, mi querido ratoncito. Espere. No tengo ningún animal. ¿Qué le pasa? Déjeme pasar. Ay, lo siento. Pase. Amigo, no te puedo dejar aquí. Pero... ¡Se me ocurrió una idea genial! Puedo llevarte a través de las ventilaciones. ¿Qué te parece? Seguro podrás pasar por todas las tuberías y luego estar conmigo. Vamos, inténtalo. Te esperaré ya. Buenas, tengo que pasar al doctor. ¿Qué? ¿Quiere ver mi bolsa? No traigo nada aquí. Mire. Ve, no tengo nada. Hasta luego. Muy bien, lo he conseguido. Ahora puedo estar aquí. ¡Hola! Silencio, espera. ¿Qué? ¿Qué pasa? Mira, tengo un queso aquí. Voy a llamar a mi ratoncito. Mira. Mickey, querido, es tu queso favorito. El que más te gusta. Ay, mi querido, qué hermoso eres. ¿Qué? ¿Trajiste una rata al hospital? Madre, es asquerosa. Quítala rápido de mí. Quítala, quítala. No, mi ratoncito. No te sientas mal. No la escuches. Simplemente es tonta. Buenas tardes. No me digan que trajeron algo más al hospital. No puede ser. Está prohibido. Deme a esa rata aquí. ¡Qué asco! La pondré aquí, ¿ok? Ay, ¿y mi pececito no podrá entrar? No puede ser. Pero tengo una idea. Ya sé qué hacer. Pondré a mis pececitos en estas cosas de suero. Seguro que nadie se dará cuenta de que aquí están mis pequeños pececitos. ¡Está listo! Ahora comprobemos si funciona. Oye, escucho mis propios latidos. ¿Y si soplo? ¡Oh, eso fue muy ruidoso! ¡Alto! ¿Por qué he estado con el suero por aquí? Mejor vaya a descansar. ¡Ay, lo conseguí! Abuelita, vine a visitarte. Ay, querida. Qué bueno verte. Mira, el tejido para ti. Este hermoso suéter. Gracias, abuelita. Aunque, no sé si sea de mi gusto. Mira, traje a tus pececitos aquí. Es una sorpresa. Espero que te guste. Mira tus pececitos. Son tan lindos. No podría venir a visitarte sin ellos. Ay, qué feliz estoy de que los hayas traído. ¡Mi garganta! Necesito beber agua. ¿Qué acabo de beber? No puede ser. ¿Qué es esto? ¿Un pez? ¿Pero de dónde? Trajeron una pizera a la habitación. Los animales están prohibidos. Buenas tardes. Esperen. Miren aquí. Esta señal dice que están prohibidos los animales. Adiós, mi querido. Te extrañaré mucho. ¿Qué? ¿No podemos traer animales? Pero mi gato está en la mochila. No, le daré mi gato a nadie. Necesito idear algo. ¡Exacto! Se me corrió una idea genial. Puedo fingir estar embarazada. Entonces seguro no se darán cuenta. Buenas tardes. ¡Alto! ¿Está embarazada? Necesito escuchar a su bebé. ¿Me lo permite, por favor? Bueno, averigüemos. ¿Por qué escucho ronroneos? Muéstrame quién vive ahí. Aquí hay un gato. ¡Lo sabía! ¡Fuera de aquí! ¡Están prohibidos! ¡Ups! ¡Ay, lo siento! ¡Me voy! ¿A dónde vas con esos ronroneos? ¡Esperen! ¡Esperen! ¿No ve que está prohibido los animales o qué? ¡Démelo aquí! ¿Realmente no se puede llevar mascotas al hospital? No, no puedo. Tengo una idea. Puedo llevar a mi amigo verde con una bufanda. Nadie lo notará, obviamente. ¡Ay, qué dolor de garganta! ¡Ah, espere! ¿Usted cree que no me voy a dar cuenta que ahí trae un lagarto? ¡Están prohibidos aquí! Así que, por favor, démelo y lárguese de inmediato. ¡Ya me tienen loco con todas sus mascotas! Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¡Es una cajita feliz! ¡Qué asco! ¡Patas de gallina! ¡Papas fritas maravillosas! ¡Las amo! ¡Es simplemente maravilloso! ¡Puedo sumergir las papas fritas en una fuente de chocolate! ¡Me pregunto cómo sabrán las papas fritas con chocolate! ¡Deben ser geniales! ¡Sí! ¡Esto es simplemente un banquete! ¡Un sabor excelente! ¿Por qué no sumergir todo el paquete de una vez? ¡Lo bañaré todo en chocolate! ¡Y ahora tengo papas fritas en chocolate! ¡Qué delicia! ¡Qué falta de educación! ¡Ya se acabaron! ¡Ay! ¡Fueron deliciosos! ¡Pero todavía tengo una hamburguesa y también la sumergiré en el chocolate! ¡Es tan delicioso! ¡Chocolate y hamburguesa con chocolate! ¡Simplemente un banquete magnífico! ¡Tan delicioso! ¡Es imposible dejar de comer! ¡Tuviste suerte! ¡Yo tengo patas de pollo desagradables! ¡Vamos! ¡Cómelas! ¡Pero aunque son desagradables son divertidas! ¡Sí! ¡Es genial! ¡Voy a pensar en algo! ¡Oh! ¡Es tan agradable! ¿Qué? ¡Ay no! ¡Quita esa porquería de mi cabeza! ¡Es simplemente horrible! ¡Aquí está la fuente! ¡Vamos! ¡Cómelas! ¡Está bien! ¡Tendré que hacerlo! ¡Las patas de pollo son muy desagradables! ¡Espero que el chocolate mejore su sabor de alguna manera! ¡Es tan repugnante! ¡Es asqueroso! ¿Cómo haces eso? ¡Interesante! ¿Qué me tocó a mí? ¡Ay no! ¡Qué decepción! ¡Y a mí me tocó un hermoso chupete! ¡Adoro los chupetes grandes! ¡Lo sumergiré por completo en el chocolate! ¡Con caramelos de chocolate! ¡Es tan genial! ¡Es muy delicioso! ¡Pero algo falta! ¡No sé! ¡Tal vez pepitas! ¡Lo sumergiré así completamente! ¡Y lo lameré todo! ¡Es genial! ¡Ay! ¡Es muy delicioso! ¡Ahora haré una broma a mi amiga! ¡Mira lo que hay allí! ¡Rosaré este manjar con limón! ¡Estoy segura que lo odiará! ¡No hay nada ahí! ¿Por qué dice eso, eh? ¡Qué sabor tan repugnante! ¿Qué es esto? Lo hiciste tú, ¿verdad? ¡No! ¡No tengo ganas! ¡Son tan ácidos! ¡Simplemente repugnantes! ¡Tal vez el chocolate mejore su sabor o tal vez no! Creo que no es el mejor plato, pero estoy lista para ello! ¡El chocolate no ayudó! ¡Son tan horribles! ¡Pero de todas formas me los comeré! ¡Ay! ¡Lo más importante es no prestar atención a lo ácido! Bueno, ya me lo he comido casi todo. Solo queda el último. Yo ya me comí mi chupete. Fue bastante sabroso. Y aún tiene chicle. ¡Ay! ¡Fue divertido! ¡Voy a abrir esto! ¡Yes! ¡Este es un pescado horrible! ¡Qué pesadilla! ¡No! ¡No voy a comer el pescado! ¿Y tú qué tienes? ¡Espero que sea algo delicioso! ¡Ah, sí! ¡Es un hot dog! ¡Excelente! ¡Voy a quitárselo sigilosamente! ¡No! ¡Let's go! ¡Ah, cómete tu repugnante pescado! ¡Está completamente crudo y huele horrible! ¡Ay! ¡Qué pesadilla! ¡Qué olor horrible! ¡Se me ocurrió algo! ¡Tengo una pinza! Me taparé la nariz con esta pinza mientras ellas comen a su horrible pescado. Lo sumergiré en la fuente, pero pescado con chocolate, eso por supuesto es algo especial. ¿Y debo probarlo? ¡Morderé esta porquería! ¡No esperaré tanto y me comeré todo el pescado de una vez! ¡Ay, no! ¡Fue horrible! ¡Voy a tirar este esqueleto! ¡Creo que me va a caer en la cara! ¿Por qué hiciste eso? ¡No hagas eso! ¡Lo siento! Bueno, lo que pasó, pasó. Y ahora voy a mojar mi hot dog en chocolate. Debe estar delicioso. Me lo comeré entero como tú, pero me divertiría mucho. ¡Fue increíblemente delicioso y genial! ¡Nunca pensé que el hot dog con chocolate supiera tan bien! ¡Ay, ojalá no hubiera visto eso! ¡Qué indecente! A ver, ¿qué tengo? ¡Ay, no! ¡De nuevo limones y ostras! ¡Las ostras con chocolate son horribles para mí! ¿Y tú qué tienes? ¡Sí! ¡Pues tengo malvadiscos! ¡La combinación perfecta es malvadisco con chocolate! ¡Ay, sí! ¡Soy realmente una suertuda! ¡Qué delicioso! Y... ¡Si le pongo pepitas! ¡Es exactamente lo que necesitaba! ¡Es un increíble sabor! ¡Espero que sea un plato súper encantador! ¡Ay, yo también quiero! ¡No, no! ¡Come tus ostras! ¡Adelante! ¡Ay, qué asco! ¡Está bien! ¡Lo sumergiré en chocolate! ¡Tal vez así mejore un poco el sabor! ¡Pero por supuesto, sigue siendo horrible! ¡Es tan asqueroso! ¡Y tengo que comérmelo! ¡Es tan horrible que creo que me desmayaré! ¡Son hermosas! ¡Y tú! ¡Sigue comiendo! ¡Está bien! ¡Entonces, meteré dos de una vez bajo la fuente! ¡Quiero deshacerme rápidamente de ese sabor desagradable en mi wok! ¡Ay, pues creo que nunca he comido algo tan asqueroso! ¡Son tan horribles! ¡Simplemente asquerosas! ¡Ya no puedo comerlas! ¡Son repugnantes! ¡Ay, no! ¿Y tú cómo estás? ¡Yo ya terminé el mío! ¡Bueno, pues veamos qué tenemos! ¡Ay, no! ¡Otra porquería! ¡Es cebolla! ¡De nuevo! ¡Qué mala suerte para mí! ¿Y tú qué tienes? ¡Pues no lo sé! ¡Son galletitas con M&M's! ¡Maravilloso! ¡Qué aromáticas son! ¡Huelen tan bien! ¡Simplemente son hermosas! Sumergiré estas galletas en el chocolate y veamos qué sabor obtengo. ¡Son tan dulces! ¡Dame, por favor, por favor! ¡No! Ahora come tu cebolla y yo disfrutaré de este magnífico sabor de las maravillosas galletas. Y con estas haré esto. Las sumergiré de inmediato en el chocolate y comeré dos de una vez. ¡Ay, sis! ¡Es magnífico! ¡Es un sabor tan delicioso! ¡Es espléndido! ¡Ay, yo también quería algo así! ¡Ay, no! Bueno, esto huele realmente mal. Y el sabor, obviamente, es peor que el olor. Tal vez solo lamo un poco el chocolate y todo estará mucho mejor. Pero no tengo que morderlo. ¡No quiero morderlo! ¡Me tocó el desafío más horrible de todos! ¡Es esto realmente asqueroso! ¡No quiero! Bueno, pues tienes la razón. ¡Es horrible! ¡Voy a llorar ahora! ¡Aquí tienes servilletas! ¡Sí, muchas! ¡Aguanta, aguanta, por favor! ¡Gracias! ¡Son muy útiles ahora! ¿Así que me lo comeré? ¡Claro, es horrible! Y con el chocolate no mejoro las cosas, pero... ¡No estoy segura de que pueda hacerlo! ¡Uy! ¡Ya me lo comí! ¡Uh-oh! ¿Qué te pasa? ¡Esto! ¡Uy! ¡Perdón! ¡No quería hacerlo!